¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es Descifrando a la Mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional con un tema que se discute en el Congreso, en el Senado de la República y que no es precisamente uno de los temas prioritarios, pero por ahí ha arrancado el presidente. Se ha referido a su propuesta de la revocación de mandato. La polémica que hay en el Senado es justamente que el presidente ha propuesto que la jornada electoral, la intermedia del año 2021, coincida con un ejercicio contemplado ahora ya por la ley, la de revocación de mandato, para que todos los mexicanos podamos opinar sobre si queremos que el presidente continúe en el cargo o renuncie al cargo. El presidente ha dicho esta mañana que su interés es que esta propuesta avance, así que no tendría ningún problema en mover la fecha y propuso el 21 de marzo del 2021, o sea, unos meses antes de la elección, para que se lleve a cabo esta consulta. El presidente dijo que la intención de que coincidiera la fecha inicial de su propuesta con las elecciones era simplemente para ahorrar gastos. Pero dice, se puede hacer el 21 de marzo y sin que esto cueste más dinero. Esa ha sido la propuesta del presidente. Cuestionado sobre otros temas, el presidente también ha confirmado esta mañana que, apenas concluya el presente ciclo escolar, se mudará con su familia a vivir a Palacio Nacional. Y es que en los últimos días ha habido críticas, comentarios, versiones sobre los espacios físicos que se están teniendo que desocupar en Palacio Nacional para que el presidente llegue a vivir con su familia. Esta mañana él ha dicho que se ocupará un departamento que ahí existe, que se está haciendo limpieza, que se pintó, pero nada extraordinario. Las versiones que han surgido en días pasados es que se ha tenido que mover mucho personal de Palacio Nacional a oficinas exteriores para dejar no solamente el área del departamento, sino un área importante o más grande de lo previsto en Palacio Nacional para que viva la familia presidencial. El presidente no le ha dado mucha importancia y mucho juego al tema, pero sin duda en el marco del escenario que hay hoy con el tema de recortes presupuestales y del compromiso de austeridad del presidente, es un asunto que va a estar bajo el escrutinio público. Seguramente en los próximos días apenas se dé a conocer el espacio definitivo que va a ocupar el presidente en Palacio y su familia en Palacio Nacional. Y por último, el presidente se ha referido nuevamente de manera muy superficial al tema de la presencia de la Guardia Nacional en la zona sur de nuestro país. Y es que ayer se ha dado a conocer una carta muy fuerte, un contenido muy, muy fuerte de intelectuales, escritores, mexicanos y extranjeros que le han hecho un extrañamiento a la estrategia del presidente López Obrador. La carta establece que la actual estrategia de utilización del ejército para múltiples tareas en el gobierno mexicano apuntan más a una estrategia de guerra que a una estrategia de seguridad. El presidente ha sido medianamente cuestionado esta mañana y en ese sentido el presidente ha dado algunas respuestas apenas insinuando, insistiendo que es un asunto de seguridad nacional y que la Guardia Nacional es la gran apuesta. Son tres de los varios temas que esta mañana se han abordado en la conferencia de prensa matutina. Los espero a las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo en vivo en YouTube, en Facebook y en Radio. Hasta entonces.